Nos vamos ahora a México, allí hubo un operativo de las Fuerzas Armadas con éxito porque desmantelaron un megalaboratorio clandestino que lo que hacía era metanfetaminas. Impresionante la cantidad de droga que encontraron allí. Estamos hablando de este megalaboratorio clandestino en el estado norteño de Sonora, el mayor laboratorio de drogas desmantelado bajo la actual administración. La Marina dijo que habían cautado 4,13 toneladas métricas, que son 91.073 libras de metanfetamina y 1,27 toneladas de precursores químicos utilizados para fabricar esta droga sintética. El sitio contaba con 72 reactores de laboratorio, 5 veces más que los 13 descubiertos en anteriores, considerado el laboratorio clandestino más grande del país, que también había sido descubierto en Sonora. Estados Unidos ha estado presionando a México para que tome medidas enérgicas contra el tráfico de drogas, particularmente en fentanilo, incluso cuando documentos filtrados revelaron que el ejército mexicano revisó el número de redadas a laboratorios de drogas que dijo haber realizado durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien está en su último año de mandato. Mientras tanto, México ha estado presionando para que Estados Unidos adopte una postura más firme sobre el tráfico ilícito de armas de fuego desde Estados Unidos a los cárteles de la droga del otro lado de la frontera.